Amigas, amigos, es un placer saludarles, excelente día para todos ustedes. Bueno, hace, bueno, pues el día de ayer tuvimos una entrevista en exclusivo, usted la vio aquí en ACM Canal 54. Ricardo Monreal acusa, recibo, hay una petición de la Cámara de Diputados, de Diputados de Morena, y de senadoras y senadores. Entonces, ¿cuál es la petición? Pues que salga Ricardo Monreal de Morena para que no siga operando, como lo hace con Enríquez acá en Durango, y para que deje de entorpecer los trabajos en Oaxaca y en Tamaulipas, porque se ha convertido en alguien contrario al Movimiento de Regeneración Nacional. No se puede quedar así, desde luego. Ricardo Monreal, de acuerdo con el diputado Hamlet García Almaguer de Morena, dice, va a acabar en el Movimiento Ciudadano. Considerando una cosa, Ricardo Monreal dijo que él iba a estar en la boleta sí o sí, en la boleta de elecciones. Ya después le cambió y dijo, no, pues bueno, yo voy por Morena, pero nada más, no. Ricardo Monreal prepara la salida, incluso revela el propio diputado García Almaguer, diputado Morena. ¿Cuál es la estrategia que presenta Ricardo Monreal para pretender, porque no lo es, pretender ser candidato? Son trucos del PRIAN y tampoco tiene mucho que presumir. Vamos a la información, acompáñenme. Esta parte está buenísima porque toca un tema que no se atreven otros a tocarlo. El tema Ricardo Monreal como uno de los aspirantes que podría ser del PRIAN, a través de Claudio Gicotenca González Guajardo, o bien, con su gran amigo, porque es amigo de él de toda la vida, es más emesista que morenista, eso queda claro. Pero así lo dijo el diputado Hamlet García Almaguer, que dijo que es tan importante para que no se nos olvide y que esto debe ocurrir pronto. Cheque usted. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista. 24. ¿Usted cree que Ricardo Monreal sea candidato del PRIAN? ¿Usted le gustaría tener un candidato enfrente que de perdido les dé pelea? Digo porque acá, acá sobran. Por ahí anduvo en Durango el señor Marcelo Ebrard, el canciller. La señora Claudia Sheinbaum estuvo en la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Adán Augusto López, pues no requiere presentación, el señor tiene un peso específico en la política nacional. Creo que es una de las cartas fuertes que tiene Morena al 24. Pero pues ni modo que sea Vandalito, ni modo que sea Narquito, digo Marquito, con M, no con N. No traen cartas de presentación, ni modo que sea Chumel, o Loret, o Aristegui, o todos estos nombres que se han barajado. Bueno, ya, si quiere algo hay más o menos, ni modo que Margarita Zavala. Ahora, los coqueteos abiertos de Ricardo Monreal, lo que consideramos desde los medios de comunicación, lo digo a título personal, muy respetuoso. Doña Olga Sánchez Cordero parece que ya se brinca el PRIAN, está muy brava con la bancada de Morena. Y sabemos el grupo de senadores que tiene ahí Ricardo Monreal, que con eso quiere, pues de alguna manera, presionar para que, porque anda muy sobrado, pues, de que les dice, ya de una vez, júntense y díganme quién me va a enfrentar. O sea, pues, ¿qué le pasa a Ricardo Monreal? O está fuera de sus cabales, no está pisando firme, o ya es el tiempo de que se vaya y se alinee con Dante y con los dueños del PRIAN. Obviamente, bajo la, bajo la, la óptica de usted, diputado, en, porque dicen, oh, es que va a haber movimientos, en Morena siempre hay movimientos, es un movimiento democrático. No, siempre hay movimientos y hay desaveniencias. Que Noroña quiere ser candidato, bueno, está bien, él quiere ser, le aseguro que muchos quieren ser, pero así viendo objetivamente hasta ahorita, la proyección que hay, porque al presidente le quedan más de dos años todavía. ¿A quién le gustaría a usted, más o menos, confrontar en la oposición? ¿Le parece que vamos a, que vamos, vamos a tener que prestarles un buen candidato, o una buena candidata? Mira, Albino, la verdad es que en esta parte ya es muy clara la ruta que ha tomado Monreal de distanciamiento con el movimiento y particularmente con las bases del movimiento. Cada que tenemos la oportunidad de platicar con alguien que conoce cómo funciona la Cuarta Transformación, siempre nos dicen que lo ven ya muy lejano, lo ven ya más para allá que para acá. Y así ha sido su actitud, él se jacta de haber logrado consensos en el Senado, pero ¿consensos para qué? Para entregarle la redacción de las leyes a la oposición, pues así que fácil es llegar a acuerdos. O sea, es como si en este momento te dijera, ah, bueno, vamos a buscar un acuerdo con el PAN y con el PRI y les vamos a dejar pasar todo lo que están proponiendo. Pues para eso no nos dieron la mayoría los mexicanos, es para ejercerla. Entonces, en esa postura me parece que ha perdido muchísimo terreno. Y no solamente ha perdido la confianza del presidente de la República, que eso está muy claro, sino también la confianza de muchas y muchos de los integrantes de la Cuarta Transformación. Me parece que hay un riesgo importante que señalar. En las últimas elecciones internas, para definir a nuestros seis candidatas y candidatos para estas gubernaturas, este bloque de 2022, varios de sus alfiles estuvieron impugnando los procesos electorales internos. La senadora Susana Hart, una política de Tamaulipas, Maki Ortiz, me parece que se apellida. El senador Enríquez, del estado de Durango, también impugnado. Y te quiero decir algo, a mí me toca estar en la representación de Morena Anteline y en la mesa jurídica, que atiende muchos de los temas relacionados con nuestros procesos internos y también los temas que hay que atender ante las autoridades electorales. Los recursos de estos tres personajes eran una calca, eran muy similares. Utilizaron un machote y presentaron las impugnaciones. El recurso estaba diseñado por un muy buen despacho de abogados en materia electoral. Obviamente en la sustancia no había nada, pero por lo menos en el esqueleto, en la forma, cumplía con los requisitos para que admitieran a trámite el recurso. Me parece que este boicot a los procesos internos y este desgaste que le han generado senadores a nuestros candidatos a la gubernatura es una antesala de lo que está planeando Ricardo Morgan. O sea, llevar el proceso hasta sus últimas instancias, impugnar, ir a tribunales e intentar que a través del tribunal electoral le den la candidatura a la presidencia. Que desde ahí eliminen al canciller Marcelo Ebrard, a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, al secretario de Gobernación, Adán Augusto, y entonces que mágicamente le asignen la candidatura de nuestra coalición. Esa es una opción, ese es un escenario y me parece que él ya intentó con un buscapies probar la ruta con la elección de los gobernadores en este proceso. Pero además, muchos de estos actores siguen insistiendo en no apoyar en estos procesos tan importantes de renovación de gubernaturas. Y es el caso del senador Enríquez en el estado de Durango. Estuvimos ayer, ahí como bien señalas, con Marina Vitela, esa candidata en Durango Capital y luego en Gómez Palacio, ahí en la misma zona metropolitana de Torreón. Y el tema con el evento de Gómez Palacio es que fue un evento de unidad en el que estaban muchos de los actores relevantes del movimiento en el estado de Durango. Incluso hasta Manuel Espino, que digo, yo no le veo que tenga una coincidencia ideológica con el movimiento, pero por lo menos ahí estuvo y ahí estuvo su gente y parece que se sumó ahorita en el cierre ya de esta campaña a apoyar a Marina Vitela. Pero el gran ausente es José Ramón Enríquez, el senador. Y luego esto lo sumas con unos tweets muy recientes de Gibran Ramírez y una videocolumna o columna escrita, ni la he leído ni la he escuchado, pero vi que estaba el link ahí en su timeline de Twitter, en el que critica a Marina Vitela a tres semanas de la elección. Es decir, y todo el mundo sabe que Gibran es un becario de Ricardo Monreal, su emisario. Entonces me parece que sigue jugando en contra del movimiento, pero los miembros del movimiento no van a perder de vista estas actitudes que está teniendo lamentablemente el senador Monreal Albino. Y yo sí lo veo muy cercano a Movimiento Ciudadano y me parece que es posible que él compita por Movimiento Ciudadano. No sé si en el PRI, en el PAN, en el PRD le van a soltar esa candidatura porque sabemos que ahí las cosas se manejan de manera muy clara y discrecional. Ahí el que decide las candidaturas es Claudio X. González. Lo que diga Claudio X, ese va a ser el candidato. Qué bueno que está eligiendo él porque van a perder estas seis de seis. Y bueno, nada más, permíteme, Iber, comentar en ese mismo contexto por qué no un extrañamiento ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ante las mismas instancias que correspondan para no darle el tiempo a Ricardo Monreal de que siga construyendo dentro del Senado dentro de una simulación abierta operando en contra de Morena. Porque el doctor Enríquez aquí en Durango, usted lo sabe, tiene su poquita fuerza y la tiene en contra de Morena. Sí, él fue alcalde ahí de la capital y evidentemente habrá personas que tengan algún buen recuerdo de su gestión. Muchas otras seguramente no, pero algunas estarán de acuerdo. Y en este momento que está cerrada la elección a favor de Morena, pero te lo digo así en las encuestas, en una estamos dos puntos arriba, la de Paul, y en la otra estamos cuatro puntos arriba, que si le sumas el margen de error, pues podríamos estar entre cinco y ocho puntos arriba, que es una buena ventaja, pero no es tan cómoda como en el estado de Hidalgo, como en el estado de Quintana Roo. Es un momento crucial para que todos pudiéramos cerrar filas y los jugadores del equipo de Monreal no lo están haciendo. Entonces tu idea es muy buena, vamos a platicarla con otros legisladores y miembros del movimiento para ver qué otros mecanismos se pueden utilizar precisamente para esto que comentas. Bueno, ahí tiene las opiniones del diputado Hamlet García Almaguer. Toda la entrevista completa la puede seguir en ACM Canal 54, ahí la tiene usted a su disposición. Llaman la atención por qué el extrañamiento, y sería ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, porque es el órgano que puede determinar la militancia o dejar de ser militante. Se habla de otros personajes como José Luis Pech, que es candidato a gobernador allá en Quintana Roo, que también es monrealista, de Susana Harp, la que le metió ruido en Tamaulipas a Américo Villarreal, Mackey Ortiz, el doctor Enrique Sendurango, es decir, es el momento adecuado, no es que va a haber rupturas, rupturas las hay, lo comenté ahí. Bueno, pero si un grupo de parlamentarios, en este caso de diputados, solicitan a Morena la desafiliación, aunque sea un fundador, porque él se jacta de hacerlo, Ricardo Monreal, pues con eso termina, no es complicado. Un extrañamiento, o bien una petición, por parte de legisladores de Morena, seguramente la acompañarían un buen bloque de senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, y con esto termina la simulación de Ricardo Monreal, y no le dan la oportunidad de que sea el tribunal electoral el que lo haga candidato, porque esa es la estrategia que sigue, y si no, cuando menos fraccionar a Morena lo más que pueda, para llegar quizás fortalecido a una candidatura por Movimiento Ciudadano. Es una ruta que puede seguir Ricardo Monreal, que ya no cabe, no cabe en Morena. Y lo dijo el diputado Almaguer. No, bueno, pues sí es bueno para negociar, pero les entrega todo, así que chiste. No, un buen negociador no se baja de su propuesta, o de la iniciativa de ley, y jala a los otros partidos políticos, a ser parte de la propuesta, es decir, lograr mayoría calificada. Ese es el trabajo. No se puede presumir tanto de la buena relación, cuando lo que ha hecho es entregar al PRI, al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano, muchas canonjías, cuando se trata de iniciativas de ley. Lo que le han pasado, pues eso ya sucedió en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen. Por eso el presidente no manda las iniciativas de ley a la Cámara de Senadores. Tiene contados los días Ricardo Monreal en Morena, por el bien del propio movimiento, porque de otra manera lo dejan seguir, y mantienen al tribunal, y mantienen al INE, y luego estos lo van a hacer candidato. Ya no serían ni el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, sería el candidato del Tribunal Electoral. Qué cosas, ¿no? Interesantes los comentarios del diputado García Almaguer, uno de los bravos diputados de Morena en esta legislatura. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.